Afrolina, en búsqueda de una memoria de identidad y de superación. Carolina Beleño García Dos de mis olores favoritos son el olor a tierra mojada cuando llueve y el olor a café. Este último me encanta porque evoco cada mañana muy temprano a mamiana, desmontando la olla hirviendo del fogón de leña para luego vaciarla en el termo, porque en su casa no podía faltar el café. Si llegaba a visita, tenía que brindarle para sostener una buena conversación. Esa imagen siempre me llenaba de felicidad. Mis abuelos maternos siempre me han inspirado. Cada vez que retornaba a mi preciado terruño Sicuco Bolívar, puerta de oro de la depresión momposina, un lugar terriblemente explotado pero que sigue en pie, me encantaba hacerme al lado de la ventana para poder ver el paisaje que rodeaba el bus donde viajábamos, normalmente con mis padres y mis hermanos. Podía ver la luna en el cielo despejado y corría por mi mente una novela romántica con música vallenata de fondo. Dormía mucho durante el viaje, pero siempre estaba despierta cuando llegaba el bus al final de Talaigua, ansiosa de ver el camino amarillo hecho por los pétalos de cañahuate que estaban a cada lado de la carretera. Llegando al puente para pasar al sector del Limón, donde vive la gran mayoría de mi familia, lo primero que veía era la casa del señor Victoriano y la señora Ana, mis abuelos maternos. Antes, una casa de palma hecha con boñiga de vaca y bareque, que enfrente tenía un árbol de pullas y una vista directa a la ceiba, el caño el violo, un brazo del río Magdalena. Después de un tiempo, pasaron a vivir a otra casa que queda justo al lado, esta hecha en bloque y techo de zinc, especial para sentir miedo mientras llueve, gracias al imponente sonido de las gotas de agua cayendo. Cuando llegaba la hora de visitarlos, solo esperaba con ansias el abrazo de mamí Ana y el Dios me la bendiga de papi Víctor. Amaba verlos juntos y escuchar esos cuentos largos, tristes y lastimosos, como dice el señor Victoriano García, que aún nos acompaña. Una y otra vez los viejos contaban su historia de amor, y por supuesto, a una romántica e idealista le emocionaba escucharlos. Vivir con ellos una parte de mi infancia fue maravilloso. Sentir el frío que traía la brisa que pasaba sobre el río era inspiración. La sensación de libertad era inmensa. Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Los sapos en la laguna y las ranas en las quebradas. Ese era el peculiar canto de mamí Ana, que terminaba de cantar con una desbordante risa, que seguidamente Lorenzo, el loro de la casa, imitaba casi a la perfección. Cuando era niña, el canto de los gallos y el olor a café eran una conjugación sublime que se mezclaba con el sonido del radio del señor Victoriano. Despertar así cada mañana era algo que aprovechaba al máximo, porque era por tiempo limitado. Cuando tenía nueve años, mis padres tenían un tiempo viviendo en Bogotá, y decidieron llevarme con ellos para que la familia estuviera junta. Aquí comenzaría un proceso de adaptación que marcaría mi vida. Y no es que no hubiera vivido acontecimientos que ya habían marcado precedentes, que a tan corta edad no lograba entender. Al principio, las emociones estaban a flor de piel, y dejar todo atrás me daba casi igual, porque no dimensionaba todo lo que eso significaba. Solo pensaba en que era bueno estar con mis padres y mis hermanos. ¿Qué tan malo podría ser? Friolenta y cambiante. Bogotá, Colombia. Una ciudad fría en casi todos los sentidos. Me recibía con un inclemente clima que quemaba mi piel cada vez que el viento soplaba. Ahí comencé a extrañar la brisa fría del río. Días después, lloraba debajo de las cobijas porque extrañaba a mami Ana y papi Víctor. Los extrañé a mis amigos con quienes jugaba en la noche, hasta que mi abuela Marleni, o como ya la llamo, mami Marleni, me mandaba a dormir. Pilas pa' adentro, mira cómo tienen esos pies mojosos. Era su frase final que me hacía desistir de seguir jugando e irme a dormir. No sin antes lavarme los pies en la alberca del patio, a la luz de la luna, la sombra del palo de coco, el canto de los grillos, sapos y, por supuesto, el miedo a que me saliera el coco pelú en medio de la oscuridad. Cuando entré al colegio a cursar tercero de primaria, traté de adaptarme lo más pronto que pude. Ya estaba casi resignada a que no volvería a vivir con mis abuelos. Empecé a escribir, algo que realmente me gustaba. Escribía cualquier cosa que se me ocurría. Cuentos, poemas y canciones que normalmente compartía con Adriana, mi profesora de español, que siempre andaba con su peculiar capul que llegaba un poco más debajo de sus cejas y su bata blanca. Ella me apodó la poeta loca. Creo que era porque estábamos haciendo cualquier cosa y de repente le pasaba un papelito con algo nuevo. La idea de ser una escritora, una poeta empedernida, me llamaba mucho la atención. Tal vez podría llegar a ser como Gabriel García Márquez. Incluso pensaba en que por algo tenía su mismo apellido. Así fuera el segundo. Era de la misma región y tenía como inspiración su terrumio. Tal vez yo podría convertir mi pueblo sicuco en el macondo de mis historias y la historia de mis abuelos en una más romántica que el amor en los tiempos del cólera. Sinceramente, no sé hasta qué momento dejé de escribir de esa forma. Tal vez a medida que crecí, me interesé por otras cosas y olvidé que amaba la escritura. Que se disputaba el puesto número uno de lo que más me gustaba hacer. Porque otra de mis pasiones era el baile. Después de estar un buen tiempo, el frío comenzó a traspasar mi piel. Ya no era tan habladora y extrovertida como cuando bailaba para que mi tío Víctor me diera un pan de 50 pesos. Bailaba como Shakira y Michael Jackson o invitaba a mis amigos a jugar. Cuando estaba pisando la puerta de la adolescencia, crecieron las inseguridades. Yo no me gustaban los peinados que mi mamá me hacía para ir al colegio. Quería tener el cabello suelto y alborotado. Algo difícil, porque en el colegio no lo permitían. Y mi mamá tampoco, porque fácilmente me pegaban los piojos, ya que siempre fui sangre dulce, como ella decía. Ya no es Carolina, ahora es Afrolina. Decía mi mamá cuando veía mi cabello suelto. A partir de ahí, ese se convirtió en mi apodo. Y me encantaba. Cada vez que lo escuchaba, sonreía y recordaba una foto de mi padre donde tiene un afro corto y negro que lucía con sus peculiares cejas negras y abundantes. En el colegio, el manual de convivencia era una joya para reprimir estudiantes, sobre todo a las niñas. El cabello debía estar recogido, la falda tenía que llegar dos dedos debajo de la rodilla, uñas no pintadas, cero maquillaje, no usar el uniforme de educación física los días de diario. Y esto último realmente me parecía bobo. ¿Por qué no puedo usar todos los días sudadera? ¿O por qué el uniforme de las niñas no puede ser un pantalón también? Sobre todo, porque me encantaba jugar fútbol y cuando llevaba uniforme de diario, no podía jugar bien. Mírala con las medias perucudidas. Como ella es la que lava, decía mi mamá cada vez que llegaba con las medias sucias a la casa, después de haber jugado en el colegio. Las medias blancas se volvían grises, cafés o verdes. Los profesores nos regañaban porque se nos veía todo. Yo terminé aceptando las reglas y cuando quería jugar fútbol me quitaba la jardinera y me quedaba con la pantaloneta que tenía debajo para poder jugar tranquilamente. En sexto grado, todo el mundo ya se creía grande. Estábamos entrando a bachillerato y los adolescentes abundaban por todo el salón. Los estereotipos de belleza comenzaron a esparcirse y ahora las niñas buscaban la aceptación de los niños, verse mejor y más bonitas que otras. Alexandra, una de mis amigas, negra, de cabello corto, ojos negros y una gran inteligencia, fue la víctima de mi curso. Pero estaba yo para defenderla porque era mi amiga. Así que la siguiente en la lista era yo. Se aprovecharon de mi cabello, de mi acento que aún conservaba con recelo y mi nariz ancha. En el colegio defendía a Alexandra y discutía con mis compañeros, pero al llegar a casa y verme al espejo, todo estaba cambiando. Ya no quería mi pelo ni mi nariz y de un momento a otro mi acento empezó a cambiar. ¿Por qué no puedo tener mi nariz tan bonita como mis otras compañeras? Decía mirando el espejo con lágrimas en mis ojos, algo de lo cual nunca nadie se dio cuenta. Siempre le decía a mi mamá, cuando cumpla 18 años lo primero que voy a hacer es operarme la nariz, porque esa nariz no me gusta, a lo que ella respondía con mucha seriedad. Como si fuera tan fácil, mira a esas mujeres que quedan mal operadas, además, esa es la herencia de tu abuela. Decía refiriéndose a mami Marlene. Las mañanas ya no olían a café, sino a cabello quemado, que alisaba con una plancha de ropa sobre una mesa y un periódico que cubría mi cabello, mientras me imaginaba siendo mayor y cumplir ese sueño en el lado de mi nariz respingada, una nariz y un cuerpo bonito como el de Shakira, que en ese entonces era la artista que más admiraba. Para mí, cualquiera era más bonita que yo. muchas de mis compañeras ya empezaban a desarrollarse. Tenían las piernas más gruesas, los pechos más grandes y todas esas características que, por supuesto, Carolina no tenía. ¿Cuándo me van a crecer a mí? Soy toda flaca, sin gracia. Mírame esos pelos, todos alborotados. Era mi conversación constante conmigo misma. En esta etapa de mi vida, ya entendía muchas de las cosas que habían pasado y las que seguían girando a mi alrededor. Debo admitir que muchas veces desee ser hombre y no era solo porque estaba aburrida de tener que pensar la noche anterior qué peinado se me veía mejor para ir al colegio. Era porque recordaba todas esas cosas que dejé de hacer porque era una niña y los miedos que sentía solo por el simple hecho de ser mujer. Jugar con carros, fútbol, volar cometa, jugar bolita de cristal y bailar trompo era lo que más me gustaba cuando se trataba de jugar. Pero esta frase icónica del machismo siempre retumbaba en mis oídos. Pareces una marimacho y aquí es donde viene la respiración profunda, la mente abierta y el corazón tranquilo. A los cinco años experimenté mi primer acoso sexual. Después, a los diez y a los trece un hombre se masturbó a mi lado en la silla de un bus. A los catorce sentí unas manos frías pasar por mi pierna derecha debajo de las cobijas a medianoche cuando todo el mundo dormía. Un aprendizaje de este acontecimiento fue, primero, no confíes en alguien que dice ser amigo pero tu cuerpo rechaza. Enciende una alarma. Sé tu sentido o como quieras llamarlo. Y segundo, asegúrate de dejar un rasguño para tener prueba de lo que dices. Posiblemente, no te crean. A los veinte años, un hombre se masturbó detrás de mí en el bus de regreso a casa después de la universidad. La suciedad que sentía en mis pies cuando jugaba descalza no era comparada con esta. Perdí la cuenta de las veces que me bañé. Tiré la ropa que llevaba puesta a la basura y no quería que nadie me tocara. Después de esto, no subí a un bus durante casi un mes y cuando decidí volver a tomar uno, pedía con todas mis fuerzas que no se sentara un hombre a mi lado y si lo hacían, me cambiaba de puesto. De esto aprendí a escabullirme dentro del bus y buscaba un lugar donde pudiera sentirme segura. Cuando un hombre subía y pasaba por detrás, casi que me echaba sobre la persona que iba sentada enfrente de mí. Por eso, muchas veces deseé ser hombre. Tal vez pudiera caminar un poco más seguro. Lo que viví le ha pasado a miles. Cuando esto acontece, las preguntas llegan, la rabia incrementa, las emociones se vuelven inestables y tristemente no todas pueden sanar estas heridas. Hoy estos recuerdos causan cierta sensación en mi cuerpo, pero el miedo ha perdido fuerzas. Aprendí a ignorar los llamados piropos y las miradas morbosas. Aprendí que no es mi culpa nada de lo que pasó y que es difícil que una persona que no ha pasado por estas situaciones dimensione el daño real. Vivencias sanadoras. 2014, año en que comencé mi carrera universitaria. Después de unas vacaciones llenas de emociones, ahí todo era diferente. El universo se abría y me mostraba toda la belleza de hacer lo que realmente quieres hacer. Aún seguía con mis inseguridades y llevaba mi cabello liso. Al menos, ya no lo alisaba con la plancha de ropa. Gracias a que mi mamá me había cumplido el capricho de comprar una plancha para el cabello. Igual, quería operarme la nariz en cuanto tuviera la oportunidad. Era la parte que más odiaba de mi cuerpo. Luego del primer semestre, las clases de teatro fueron la mejor terapia para fortalecerme. Comenzar a quererme como era. Y la danza hacía que agradeciera tener cada parte de mi cuerpo. Decidí dejar mi cabello libre de plancha. Aunque como se hizo costumbre, lo hacía de vez en cuando. mis compañeros amaban mi cabello. Me atrevo a decir que incluso más de lo que yo lo quería en ese momento. Afrolina reclamaba su presencia de nuevo. Una de las cosas más bonitas que me pasó en la universidad fue conocer a mis compañeros y ahora amigos. Sobre todo a Laura, una mujer bella de ojos verdes, llena de bondad que siempre llevaba un turbante gracias a una terrible crisis de estrés que la despojó de su melena rubia, sus cejas y hasta las pestañas. Conocer la historia de Laura y vivir con ella un proceso de recuperación increíble a partir de una obra preciosa que se llamó Hilando el tiempo de tus recuerdos fue una experiencia llena de reflexión y de perdón conmigo misma. Así fue que un día me miré al espejo, acepté mi cabello crespo ya maltratado, mi nariz heredada por mami Marlene, los vellos de mis brazos y todo de mí. Pedí perdón a Carolina y pido perdón a mami Marlene, a su herencia, sus raíces, ese rasgo precioso que ella y yo tenemos. Desde entonces me rebelé de muchas cosas que creía tenía que ser y hacer por ser mujer, aunque no es fácil, aún lidio con muchas. La objetivización de la mujer es tan predominante que no la percibimos y en la juventud nos esclaviza. Isabel Allende, después de todo puedo sentir gratitud porque nutrí cada día ese amor propio. He tenido tantas experiencias a lo largo de mi proceso que han hecho reafirmar mis raíces. He ido a lugares de donde me he sentido parte y las conexiones son profundamente inexplicables. He conocido personas increíbles que me han dejado grandes enseñanzas. Sanar es algo que hago casi a diario. Me miro al espejo y agradezco por lo que soy, por tener lo que tengo. Ahora, más que nunca, amo mi cabello. Lo extraño porque después de todo en algún momento la vida nos pasa factura por todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Mi cabello ya no es tan crespo como antes. Qué absurdo. Ahora deseo tener ese pelo alborotado que parecía esponja. Ese que no quería. Ese al que le daba calor y no fraterno. Me pregunto si tal vez los deseos de cambiarlo se están cumpliendo ahora. Después de aceptar y amar lo que soy. El cuerpo tiene memoria. Me digo cada vez que peino mi cabello agradeciendo y pidiendo perdón por las veces que no acepté su belleza. La lucha continúa. Una frase que ha estado muy presente en mis últimas experiencias. No ser esclava de esos ideales que desde niña he escuchado, vivenciado y percibido en muchos espacios es sin duda una lucha constante. He decidido ser y hacer porque quiero. Porque deseo darme oportunidades tal vez únicas en la vida y no por el deseo que otros imponen sobre mí. Creyendo que lo que quieren ellos todo el mundo debe o tiene que quererlo porque así está estipulado naturalmente. Estoy construyendo una memoria que siempre me recuerde mis virtudes, aprendizajes y reivindicaciones. Una memoria que busque cada instante de aceptación que reviva todo el tiempo la emoción de sentirse una afrolina.